Arrancamos entonces a lo nuestro, ¿no? Esta es la segunda parte de materiales y métodos. Y hoy día vamos a hablar de dos cositas fundamentalmente, ¿no? Que son diseños de investigación, una revisión bastante, bastante general, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Los distintos tipos, la nomenclatura y los términos que se utilizan cuando hablamos de diseño, ¿no? Y la segunda parte va a ser población y muestra. Igual también son ideas generales, conceptos generales. No vamos a ir a profundidad con detalles técnicos, estadísticos, ni nada de eso, sino cosas, ideas que nos permitan a nosotros entender un poquito mejor qué es la idea al final del día de hoy, ¿no? Salir, al menos, no expertos en los tecnicismos relacionados a muestreo, a cálculo, a diseños complejos y combinaciones y recontra esto complicado en la vida, sino llevarnos al menos las ideas, los conceptos más importantes de qué cosa estamos hablando cuando decimos prediseño, cuando decimos colección muestra y cosas de ese estilo. Bueno, y arrancamos, sigamos planteándoles a todos, todos. Aquí ayúdenme un poco a soñar, más allá de lo que está escrito estrictamente en la palabra, ¿no? Para fines del ejemplo, no quise rellenar muchas palabras en el slide. Entonces, la aplicación de un programa de higiene en hospitalización. Un programa de higiene puede ser de prevención, de acepsis, de licencia, de cuidado, de desinfección, de esto, ese tipo de cosas nuevas. Pero a eso se requiere más o menos de hospitalización en el servicio que ustedes estudian, ¿ok? Puede ser quirúrgico, oncológico, en la agencia, en fin, la idea es esa, ¿no? La aplicación de un programa, una educación, sensión, desemplegamiento. Y la pregunta viene, ¿el aplicar ese tipo de programas en un servicio determinado, ¿tendrá impacto en el número de infecciones de catétero de ese servicio? Considimos que en ese servicio de hospitalización del estudio, pues, se utiliza mucho catétero. ¿Me interesa dónde? ¿Me interesa el órgano? ¿Ok? Simplemente para fines del ejemplo. Entonces, en ese servicio aplicamos un programa de desinfección, de higiene, de limpieza, y queremos responder a esa pregunta, ¿no? ¿Tendrá impacto ese programa en el número de infecciones de catétero que se producen en ese servicio? A partir de esa pregunta, lo que yo quiero, digamos, que es el problema, estudiar, al menos inicialmente planteado, yo quiero que me puedas dejar hablar qué te parece a ti este planteamiento y traducirlo un poco al tema o el aspecto del problema que me interesa estudiar. ¿Qué me interesa estudiar a ti? Lo que ocasiona las infecciones de catétero, saber si un paciente tiene infección de catétero, la frecuencia o cantidad de las infecciones de catétero en este servicio, o la respuesta a una opción terapéutica. Quiero que tú me comentes qué te parece a ti, a partir de la pregunta inicial del problema, ¿qué es lo que estamos pretendiendo estudiar? ¿Qué queremos estudiar? ¿Y por qué lo consideras así? Sí, he tenido la dificultad y, bueno, mí aparentemente la respuesta, ¿no? Sí, 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 eso es una cosa que... Pero a mí me quedó muy en duda, porque... Ajá. O sea, sí me hice tocar las tres, las tres primeras no me parecen, pero yo pensé, dije, es la respuesta a este programa, ¿entiendes? O sea, como cuando dije, veo opción terapéutica, lo veo más terapia como algo, no sé, más, este, de dedicamiento. Correcto. Entonces, yo decía, bueno, sí, la respuesta, porque quieren ver cuántas, o se logra controlar, o la respuesta a la infección, pero con este método, con este programa, ¿me van a aplicar el higiene de mano? Sí, correcto. Entonces, no encontraba realmente opción, ¿no? Claro, coincido contigo que quizás el término de opción terapéutica puede ser un poco nebuloso, quizás hubiera sido más pertinente o hubiera sido mejor el utilizar, de repente, intervención o asignación o, de repente, plan o algo más, ¿no? Una opción terapéutica se asocia, como tú me dices, pues, a un tratamiento muy particular, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero quizás hasta cierto punto también tiene una razón de ser la organización de este término, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver justamente en un diseño en particular que esta opción terapéutica puede tomar muchas formas, no necesariamente la tradicional a la que estamos acostumbrados, que es la del fármaco estrictamente, ¿no? Cuando hablamos de diseño, pero sí, es correcto. La idea es ver qué pasa la respuesta a una aplicación de algo. Y en ese sentido, de acuerdo a las alternativas que hemos planteado aquí, comenzamos a ver un poquito que hay una relación, que hay una asociación entre el tipo de pregunta, la respuesta que se busca obtener a través de esa pregunta, y una forma de resolver una situación clínica, y una forma de plantear ciertas aproximaciones y investigación, ¿no? De acuerdo a las alternativas que vamos viendo ahí, la primera, que es lo que ocasiona las instituciones de atleta, le estamos hablando de un estudio que busca explorar la etiología, un estudio de etiología. En el segundo caso, conocer si es que el paciente tiene o no tiene. Es un estudio que pretende alcanzar un fin diagnóstico. En el caso de la frecuencia, la cantidad de infecciones, eso sucede más o menos. Dependiendo del diseño, pues, un estudio de prevalencia. Y al final, un estudio de tratamiento, entre comillas, para evaluar un tipo de tratamiento. Y, nuevamente, cuando uno escucha tratamiento, quizás uno automáticamente se va a un medicamento, a una molécula química. En un tratamiento, cuando hablamos de diseño, y estamos entrando en ese capítulo, no necesariamente se restringe a una droga, sino puede ser, puede optar otras formas, ¿no? Como vamos a ir viendo. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿La aplicación de un programa de higiene en un servicio de hospitalización tendrá impacto en el número de infecciones de catéter? Para recordar simplemente, ¿no? Y, siguiendo con ese mismo estudio, con esa misma propuesta, ¿qué tipo de estudio, qué diseño de estudio respondería mejor a la pregunta, no? Y, básicamente, de esa que ya nos vamos a dar cuenta es que la elección de diseño pasa justamente por que el diseño que uno elija es aquel que va a responder mejor a la pregunta, ¿no? Y, ahí, en la misma pregunta nos está soplando un poquito qué cosa es un diseño, digamoslo así, ¿no? Esto, esta complejidad que a veces tenemos de los nombres y las clasificaciones. Al final del día, con el diseño con el que nos quedemos, va a ser el diseño que, dadas las circunstancias y el escenario del estudio en particular, nos responda o nos acerque más a la respuesta, ¿no? Y, en este caso, Carla, digamos, de manera inicial, esto, teniendo la salvedad de que ya hemos leído el PowerPoint y toda la cosa, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar en relación a eso? No solamente las respuestas, sino, no las respuestas, sino, ¿por qué, no? Aquí el tema sería el por qué. Porque, como tú me dijiste, bueno, ya está el PowerPoint y toda la cosa, pero acá el tema sería ir un pasito más allá. ¿Por qué es la respuesta? Es la respuesta que viene. Esto hay que más, un poquito más que hablar, quizás, un poquito. Ajá. Es transversal, es perspectiva, pero casi sin controles nunca lo he entendido. Ok. Así que, yo estoy pensando que puede ser experimentar. Ok. ¿Por qué sería experimentar? ¿Qué te hace sospechar o animar de por qué sea experimentar? Bueno, voy a, yo como investigador, un poco manipular, ¿no? O sea, voy a conocer, me imagino, el momento, cómo están las infecciones en este momento. Voy a aplicar este método, ¿no? Este programa. Ajá. Lo que tú has dicho es lo fundamental del experimento, del estilo o del tipo de diseño experimental, lo que es una variable que el investigador controla, una variable que el investigador introduce en el estudio. En este caso, lo que introduce el investigador es el programa. Y la historia, digamos que así, o la progresión, es justamente tú ves el escenario antes de aplicar el programa y ves el escenario después. Y compara, ¿no? Para ver si es que el programa hizo algo hacia arriba, hacia abajo o no hizo nada. Ese es el espíritu más o menos del tema experimental. La clave del experimental, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, tiene que ver con que es el investigador quien introduce algo, le hace algo al sujeto de estudio. Interviene con algo. Y este algo, Entonces, la clave del experimento, digamoslo así, es eso. Es que hay una intervención. Hay algo que el investigador activamente le hace al sujeto. Eso marca una diferencia tremendísima con el otro bloque grande, que es el observacional. Son dos bloques bien grandes. En el observacional, como su nombre lo dicen, el investigador solamente mira lo que sucede. No interviene activamente. Va a recolectar datos aquí, acá, acá, antes, en el pasado, en este momento, varias veces, en el futuro. Claro que sí. Pero lo que hace el investigador es simplemente recolectar la data. No interviene activamente sobre el sujeto. No le hace nada al sujeto. Observa lo que sucede y establece las relaciones, las asociaciones, de cómo se comportan y toda la cosa. Entonces, eso es una cosa, una diferencia brutal entre lo que es experimental y lo que es eso observacional, y como lo has comentado tú, así que, muy bien. Y aquí tenemos que reforzar un poco a través de un ejemplo. Este es un estudio del año 2011, de la revista cubana de enfermería. A partir del título, ya, nosotros podemos seguir olfateando un poco el diseño del estudio. Eficacia, y ahí es sombrado justamente las partículas clave, que te orientan más o menos acerca de qué están haciendo en este estudio. Eficacia. Aquí te soplan ya con la palabra, ¿no? O sea, pues, de la intervención enfermera. Para cuidadores con cansancio, del rol del cuidador. Lo que quieren ver aquí, de manera inicial, ¿qué es el libro? ¿Qué te transmite este ejemplo? El libro, ¿qué te transmite el libro? ¿Cómo lo entiendes? Ah, pues, las enfermeras van a aplicar programas, me imagino que para ver qué tanto pueden aportar, o un poquito cambiar la realidad de cansancio, ¿no? De los cuidadores, más no de casa. Igual, bueno, me imagino que van a ver cuál es el estado inicial. ¿El estado inicial de quién? De los cuidadores. Correcto. Bueno, ahí no estoy claro en la parte, propiamente, de atención, de cuidados. ¿En qué consiste la intervención? No, no lo sé. Tal cual, claro. Eso, en materiales y métodos, probablemente lo describen en extensión. Claro, o no sé, van a aplicar su intervención y van a ver eso lo que está, ¿no? Posterior a la aplicación. Correcto. Entonces, en teoría, el mejor diseño para medir este cambio, o esta eficacia, ¿cuál sería? El mejor diseño, el mejor tipo de diseño. Porque ahí estamos leyendo el título, solamente. Ahí no estamos leyendo nada acerca de qué es transversal o ni nada, nada. Estamos leyendo el título, nada. ¿El tipo de estudio? Claro, el tipo de estudio. ¿Qué diseño debería ser? El tipo de estudio anterior, ¿no? Ejemplo anterior. Así se llama. Experimental. Es un estudio experimental. Y el ejemplo más típico de estudio experimental es el ensayo clínico, que así se lo mira, ¿no? Entonces, vamos a ver. El objetivo, por ejemplo, como es más o menos ya, ¿no? Determinar la eficacia de la intervención en los cuidadores cansados de enfermos crónicos. Y aquí en metodología, por ejemplo, ¿no? Se realizó un ensayo clínico, controlado, aleatorio, doblemente enmascarado, ¿no? Y esas son algunas características del seguido que vamos a ver más adelante, ¿no? Tamaño de muestra de 30 personas. En este caso particular, el título, el objetivo y el diseño, al menos muy preliminarmente, no sé porque no hemos revisado profundidad todo lo demás, ¿no? Pero de manera inicial, tú puedes, digamos, encontrar una consistencia, un hilo de coherencia, de lógica en cuanto a, oye, mi título, ¿qué cosa expresa? Ya, desde el título, tú sabes más o menos que debería ser un estudio experimental. Ya vuelve más o menos qué es lo que están pretendiendo lograr con el estudio, que es el objetivo, ¿no? Y se refuerza justamente en cómo está escrito el objetivo y en cómo está planteado el diseño, ¿no? Nos podemos encontrar con sorpresas. Y de hecho, pasa muchas veces, ¿no? Que el título te dice una cosa, el objetivo te dice otra cosa y utilizamos. Y lo vamos a ver. Hay ejemplos en los cuales tú dices, para más. Han querido hacer este estudio y han elegido un diseño completamente equivocado. Y encima, elegir un diseño equivocado concluyen cosas que no deberían haber concluido. Como ya en algún ejemplito en clases previas lo hemos visto, ¿no? Esto y ahora también lo vamos a ver. Entonces, pasamos entonces a, ya de manera un poquito más concreta, revisar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un diseño e investigación? Básicamente, es el plan. El plan que nosotros vamos a delinear y especificar para poder, como decíamos en la pregunta previa, responder nuestra pregunta. Y para responder nuestra pregunta, la serie de pasos que tenemos que, digamos, conducir, van por a quiénes voy a estudiar, a quiénes voy a incluir, a qué sujetos voy a estudiar. Para elegirlos correctamente necesito una serie de pasos. ¿Cómo voy a adquirir la información de sujetos? ¿Cómo recolecto los datos? ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo voy a analizar? ¿Qué pruebas voy a utilizar? ¿Qué cosas voy a cruzar? ¿Qué sé yo? Y finalmente, ¿cómo interpretar los resultados? Todo ese proceso está enganchado con el tipo de diseño, que ahora vamos a ver más a profundidad. Con lo que sea observacional, lo que sea experimental, analítico, descriptivo, qué sé yo, qué sé yo. Cada uno de ellos tiene características muy particulares de cómo seleccionar, cómo analizar, cómo recolectar, cómo interpretar. Y eso está enganchado, como siempre, con lo que quiero hacer yo. El título, mi objetivo, con el tipo de pregunta que me estoy planteando. Todo nuevamente tiene una razón de ser una lógica, una conexión. No hay, digamos, si es que uno parte de un problema bien planteado, bien sólido, bien entendido, la elección del diseño, la elección de la selección, la selección, perdón, de los sujetos, todo va a transcurrir de manera muy natural, no es forzado. No hay que, muchas veces uno encuentra un poco de dificultad en estos procesos, porque toma y entiende justamente cada una de estas etapas de manera visada. Entonces, digo, ¿y cómo tendría que hacer? ¿Y ahora cuál es el diseño? ¿Será el que tengo que poner acá? No, no es así investigación, porque cuando uno tiene la pregunta ahí planteada, el problema ahí planteado, todo lo demás es una consecuencia. Obviamente, para que uno pueda fluir con ese ritmo, digamos, o esa naturalidad, hay algunos conceptos que debemos conocer. Hay que recordar que tiene una razón de ser una lógica, todo esto, ¿no? Porque al final del día lo que nosotros pretendemos es que nuestra respuesta sea lo mejor posible, o sea, lo más valida posible, lo más precisa, lo más objetiva. Aquí, esta tablita me pareció muy interesante, porque si bien no es exhaustiva, es decir, no tiene todas las posibilidades del dominio clínico, no tiene todas las posibilidades de estudio, porque si uno quiere complicarse la vida, uno puede sacar clasificaciones y clasificaciones, ¿no es cierto? Pero me pareció interesante, ¿por qué? Porque como que nos muestra y nos confirma un poquito más esta idea que planteábamos hace un momento, que tiene que ver con el hecho de que, oye, la pregunta que tú tengas, hay una forma de enfocarla de la mejor manera, hay una forma de estudiarla para poder llegar a esa solución. Y aquí vemos esto, ¿no? Para los estudios, por ejemplo, que evalúan tratamientos, te recomiendan el diseño del 6 clínico aleatorio, o aleatorizado, o randomizado, que son los términos que se utilizan mucho. Para estudios de pronóstico, ¿no es cierto? Pronóstico, ¿qué le va a pasar al paciente? Si el paciente entra con un hemograma de 30.000 a la emergencia, con una pancreatitis aguda, ¿tiene más mortalidad o no se mueve más? Si entra con el Apache 2, con esa, me acuerdo, no sé si existirá, si era siendo válido, ahora Apache 35, ¿ya? No sé, pero me acuerdo que tenía todo un score, ¿no? O con el Glasgow, por ejemplo, ¿no? Un paciente que entra con un Glasgow 8 a la emergencia, y ya, chao, ese se va a morir con un manejo. Un paciente con un Glasgow más de 9, ya tiene chance, ¿qué sé yo? ¿Qué le pasa al paciente? Ese tipo de estudios, cuando quieras estar conociendo, ¿qué estudio te puede dar una mejor respuesta? Cortes, fundamentalmente. No vamos a ver qué cosas. Si quieres ver prevención, por ejemplo, ¿no? Prevención, el ejemplo más claro, las vacunas. Quiero prevenir la aparición de cáncer de cuello útenido. La vacuna esta famosa que ya está hace mucho tiempo comercializada. ¿Qué cosa estoy haciendo? A un grupo le pongo la vacuna, a un grupo no le pongo la vacuna, y veo qué pasa. Si a las que reciben la vacuna hacen menos cáncer que a las que no reciben la vacuna, o sea, es un ensayo clínico, a la organizada. Para el tipo de problema que tú te planteas, para el tipo de pregunta, el dominio clínico, como veíamos, ¿no? Etiología, tratamiento, diagnóstico, de ese tipo de cosas, ya hay una recomendación del diseño óptimo para poder responder esa pregunta. Óptimo, lamentablemente, no significa necesariamente que en todos los casos vamos a poder elegir ese diseño, ¿no? Porque hay otras consideraciones. Tiempo, recurso, factibilidad, los famosísimos factibilidad. Pero esta es una guía importante y que nos demuestra justamente que en investigación hay una secuencia lógica. No se hacen las cosas simplemente por así. Hay que comenzar y recordar también, porque esto tiene mucha relación con el concepto de validez, ¿no? Y la validez es algo fundamental que un estudio de investigación debe ofrecernos, tanto interna, es decir, lograr el objetivo, como externa la capacidad de generalizar. Entonces, hay una secuencia también de complejidad creciente, si se quiere, ¿no? En cuanto a la aproximación que nosotros como investigadores, como curiosos, vamos a tener acerca de un problema. Y esta secuencia se replica en los diseños de investigación. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, lo primero que tenemos que hacer o lo primero que se nos ocurre hacer es mirar ese problema, caracterizarlo, delimitarlo. Eso es lo primero, el primer paso. Si no conocemos un problema, no podemos pretender resolverlo. No podemos pretender asignar un tratamiento. No podemos pretender curarlo, prevenirlo, hablando ya en términos de salud, ¿no es cierto? Si no conocemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que en una de las primeras clases yo he comentado un poco esto de en el hospital mandar la orden de comprar, no sé, pues yo esto, 35.000 mascarillas de nebulización. Y en mi hospital no ha habido basma o no ha habido basma en 35 años. Y me lanzo a comprar 10.000 dólares de mascarilla, que no las voy a usar, porque en mi hospital no hay enfermos de ese tipo. Entonces, ¿qué justificación tenemos para hacer eso, no? Y la justificación nos da un descriptivo, un observar, un observacional, un mirar, no más. Oye, quiero ver, ¿hay o no hay asma? No quiero ver que lo produce, no quiero ver que lo controla, no quiero ver por qué está más presente en niños, por qué se da más en verano. No, no, no me interesa eso. Yo quiero saber si es que hay o no hay. Observar, es caracterizarlo, delimitarlo. ¿Tiene su bondad, tiene su beneficio, tiene su utilidad? Por supuesto, por supuesto. En un segundo nivel de curiosidad científica, si se quiere, no sé. Ya, hemos mirado el tema, ok. Pero, ¿qué más podemos hacer aparte de mirar ese problema? Ok, podemos, todo lo que hemos obtenido a partir de mirarlo, toda esa información y esos datos, vamos a ordenarlos, vamos a clasificarlos, vamos a delinearlos un poco, ordenar ese rompecabez de todo lo que hemos observado, vamos a describirlo. Eso también nos sirve. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos responder ya, de manera muy preliminar, algunas preguntas, como el ejemplo que les he dado. Un siguiente paso. Soy más ambicioso de repente, o soy más cubetón con la información. Ya no solamente me basta mirar el problema, ya no solamente me basta ordenar y presentar esa información de una manera más organizada, sino ya lo que yo quiero hacer es comenzar a responder ¿qué le pasa a ese problema? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué afecta más a esta gente? ¿Por qué me parece ser más leve en este lugar? ¿Por qué se complica más en este otro escenario? Comenzar a establecer asociaciones para explicar porque es que se comporta de la manera en que se comporta ese problema. ¿Y eso de qué me sirve eso? Justamente tiene una relación muy directa con la plenita de la pirámide, digamoslo así. Ya vi el problema, ya lo describí, ya he ordenado toda la información, ya estoy encontrando ciertas asociaciones que por ahí me pueden sugerir que esto pase así, por esto, por esto, por esto, por esto. En salud, como lo comentábamos también al principio, creo yo, una de las aspiraciones máximas es lograr curar, lograr sanar, lograr tener, aplicar este conocimiento para resolver problemas, y resolver problemas de raíz. Curar, salvar o sanar, prevenir absolutamente. Muchas veces no lo podemos hacer, pero el objetivo es ese. Y eso se puede lograr si somos capaces de predecir. Con toda la información que nosotros alcanzamos, obtenemos, ordenamos, nuestra máxima aspiración, y si lo mueves al terreno de la estadística, digamos, la revisión logística, digamoslo así, ¿qué me permite o qué me da? Esa es la posibilidad de predecir. Si yo soy capaz, a través de ejercicio científico, el poder decir, ok, esto va a provocar esta muerte, puedo actuar sobre eso y evitar esa muerte. Y esto, este nivel de conocimiento, digamos, se obtiene pasando con cada uno de esos casos. No podemos saltar directamente o pretender predecir algo, pretender decir, esto cura esto. si antes no hay evidencia o no hay información de todo lo demás. ¿Ok? Y este planteamiento que de madurito se cabe, nos tiene que dar a entender que la validez de la evidencia, la validez de los datos, de un estudio en particular, o los estudios que hagamos, ¿cierto? de la evidencia que se produce, tiene mucha relación con el tipo de estudio que se realiza, con el diseño que se realiza. Y esta pirámide, básicamente, nos confirma eso, ¿no es cierto? La única diferencia con la pirámide previa, si se quiere, es que los niveles, básicamente, están ocupados por tipos de estudios distintos. A medida que subimos en la pirámide, vamos a obtener un nivel de evidencia de mayor calidad, mucho mejor. Aquí, sobre la parte bajita, bajita, tenemos, miren, la opinión del experto, que es un tipo de estudio, que es un diseño, digamoslo así, opinión del experto, pero del experto en la especialidad, del experto en el área, del experto en la enfermedad. No es experto que nos encontramos en la farmacia, en la sala de espera, en el ascensor, en el paradero, en la cola del cine, que te dice, oye, estás con dolor de un día, tómate tu jarabe, tu exprime, cinco papas, tres cebollas, cólgate un collar de limones, salta tres veces con la pierna izquierda y es el santo remedio, y la diabetes se cura comiendo yacón, así que no, ese experto no nos interesa, ¿ok? Estamos hablando de temas científicos, y aún así, siempre el experto en la enfermedad es que tiene aquí a dónde está en la tiranía de inicio. Yo no puedo tomar una decisión para manejar una situación de salud con un paciente porque mi profesor de práctica me lo dijo, o porque mi jefe de servicio me lo dijo, yo tengo que subir y verificar eso que me ha dicho, confirmarlo, descartarlo, tener un nivel de evidencia mucho más sólido o un ejemplo donde se pueden dar la chica o algo que hayan escuchado de clásico siempre se hace así en... Ah, claro que sí, claro que sí, claro que sí. No sé si... ¿Cómo? Algún ejemplo. ¿De opinión de experto? Es que eso a veces se considera como uno tiene el experto de... Claro, el trabajador más antiguo, ¿no es cierto? Yo lo he hecho siempre así y siempre me ha funcionado. No hay una base. No hay una base que alguien haya buscado o alguien haya revisado o la tijera o haya iniciado una investigación sobre eso. Claro. Bueno, tiene razón. Si me quedo, me arrejo. Tiene razón. Claro, siempre la persona que más dedica a eso, por eso no decir, ¿no? Pero, entonces, sería un poquito más hablar más con propiedad, pues vamos, ¿no? Me dije, es un experto, aquel que haya hecho o no haya hecho estudios sobre el mercado. O en todo caso, la opinión. Y acá la clave, la palabra clave es opinión, ¿no es cierto? Porque igual, puedes tú tener a tu jefe de servicio, que es un pata, que se preocupa por revisar artículos, que evalúa artículos y lo que tú le preguntas, oye, ¿qué se puede hacer que te dice algo? Está basado en su revisión de artículos, en una actualización constante, está basado en evidencia, eso no es una opinión, opinión de experto, opinión, es algo subjetivo, es algo que no tiene un fundamento, que no está hablado por ninguna revisión de evidencia científica que te lo dice porque no, no sabes quién, mira, lo que pasa es que si le metes un poquito más rápido a esa vaina, no le vuelve. no cierro, no cierro. Pero, así hablando ya de forma más implica, si está puesto ahí, o sea, esto que está puesto ahí, se refiere a eso, a la gente que me sigue con evidencia, opinión, opinión, puede ser su opinión, pero sustentada. No, no, opinión, claro, eso ya no es opinión, eso ya no es opinión, claro, porque usted decía que la partícula clave aquí es opinión. Entonces, si es válido que yo busque una persona que tenga mucho tiempo en el área y que, pues, si es que ha revisado, si es que ha revisado, una opinión, o sea, está aquí en la base, ¿qué significa que esté aquí en la base? Que si tú recibes una opinión, un encargo que no está basada, de una persona que no está basada en revisión científica, en evidencia, no está basada, es una opinión evidentemente, la recomendación es que tú no deberías actuar en 9.9 de 10 ocasiones en las que te encuentres con uno de un interno, podemos decirlo, el 100, el 100%, tú no deberías actuar en consecuencia a partir de esa opinión. Lo que tú deberías hacer es subir el opinión y ir a buscar estudios que te digan y te respondan un poco y lo que ese pata me ha dicho, ¿estás bien o no está bien? El hecho que él te lo diga no hace que esté bien. Puede que sí, puede que sí, pero necesitamos revisar, necesitamos dar la evidencia, no porque te lo diga el presidente del Perú, no porque te diga el presidente de la sociedad peruana de medicina interna, no porque te lo diga como opinión, no sé, tu abuelito, no sé, en fin, sí. Algo que es el caso que te diga, en 20 estudios que he hecho sobre el tema, lo que tú creas, tal cosa, y ya ha salido esta información que es por lo que está o no he hecho ningún estudio, pero en los 10 artículos que revisé de canales y de la hipotestemática sobre este tema, y ya le digo, pero no su opinión, no, si no está repitiendo lo que ha investigado, lo que ha, pero lo que no es perro, por ejemplo, no, yo, hablé de México, ya pasaron a un congreso en asma, en crisis amática está demostrado hasta la saciedad que los antibióticos no están indicados para mejorar la actividad pero un experto entre familias que habló del tratador científico en ese suertidito yo uso esto, yo uso ciencias y medicinas y me va a bien esa es la clásica eso no se hace ninguna bibliografía específica sino su propia experiencia eso, experiencia anecdótica porque otra cosa también es el juego que uno dice no, tiene experiencia ya, pero tener experiencia no significa tratar 10, 20, 30, ni siquiera 100 más 100 porque asmáticos en el mundo no hay 100 hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas entonces yo me he escuchado cuando haces este cuestionario y cuando tienes una clienta yo quiero hacer y ahí tiene una manera por ejemplo asesora lo de decirte esto es válido no es válido esta persona es a tu criterio por ejemplo me hace recordar el término para que revise mi cuestionario lo que he hecho para validar mi instrumento el cuestionario ya buena pregunta no he revisado no te sabía decir exactamente con qué criterios uno digamos se convierte en un experto en temas y tiene que ver con volumen de publicaciones con años no te sabía responder no te sabía responder habría que recurrir a un experto un juicio experto para ver pero digamos lo que tiene que ver en términos generales tendría que ver con calificaciones profesionales en relación con el área con el tema porque si tú estás estudiando de repente neumonía en niños digamoslo así tu experto tiene que estar en algún lado de la pediatría no va a estar en la psiquiatría que se yo ese tipo de cosas si tú estás buscando cuestiones técnicas o metodológicas que se yo por ahí alguien que se oriente más hacia biología tipo de cosas con publicaciones con años de experiencia no te garantiza eso pero más o menos tiene que ver con proximidad con el tema o la situación o el problema que tú estás de proximidad conocimiento calificaciones profesionales bueno en creyetano pues yo hemos preguntado y yo he preguntado también qué características debe tener un experto para que pueda tomarse el lujo y dar un instrumento o de choquear en mi trabajo o de choquear en mi instrumento también porque no necesariamente implica que como experto va a aceptar todo a mí me dijeron que tiene que tener uno la especialidad de acuerdo a su tema debe tener el grado de maestro es otra cosa que me permitieron por ejemplo para enseñar que tienen un mínimo de hacer no vimos esa tesis que la asesoraba una profesional que tiene doctorado doctorado entonces yo es una opinión completamente subjetiva pero para mí en la mayoría de los casos en la práctica por todo lo que veo yo y este tipo de cosas el currículum es gordo con MBAs con PhDs para mí no es garantía nada de nada de nada a mí no me sirve un experto con esas únicas características que es más de currículum que es más un papel no te garantiza que realmente revise tu instrumento como se dice de manera pues guiable y tú puedes decir sí me dio la observación que es adecuada entonces muchas veces te has enfrentado a instrumentos que han sido creados por el investigador y cuando tú lo has leído y dices ¿qué? ¿y esto? ¿cómo lo validaron? falta esto y no doy esto entonces yo creo que de repente eso es lo que está faltando no tener características esenciales de un experto el tema de años de publicaciones de... porque al final ¿qué cosa es lo que te hace experto en algo? hacerlo mucho hacerlo mucho tienes que estudiar claro que sí hay una parte teórica que es inelitable ¿no es cierto? y es necesaria porque muchas veces en los cursos diplomados te dan herramientas que tú puedes aprovechar eso es cierto claro que sí y por eso es que existen y por eso es que se dan y toda la cosa pero por ejemplo si yo me meto a un no sé un diplomado de bioestadística a estudiar STATA un año de mí no salgo con mi diploma soy STATA lo máximo domino el STATA te puedo hacer hasta arbolitos de navidad en STATA y no uso STATA por un año me presento un trabajo de experto en STATA tres años después de haber salido de mi doctorado en STATA y en esos tres años nunca practiqué STATA eso cualquier cosa como dicen los aprendidos es un loco también vamos a ver que puedes tener el experto estudiar haber trabajado en STATA pero las fórmulas que has metido no sirven te sale cualquier cosa o no es negativo o sea una locura tampoco es un experto el que hace repite algo seguido pero la cosa le sale mal claro el aprendizaje digamos como dice esa frase que dice la definición de locura es hacer lo mismo siempre esperando un resultado diferente lógico yo discuto mucho este concepto de la experiencia cuando te dicen el investigador tiene mucha experiencia porque ha hecho ensayos clínicos 15 años a ese debemos elegirlo en mi rubro de chamba que tiene experiencia yo discuto mucho de eso y estoy en contra de eso porque yo me he encontrado en la práctica que eso no no involucra nada no tiene lo que se requiere para hacer el cítico trabajo por el hecho de experiencia lo que sí yo admito es ah sí ese pato tiene experiencia pero siempre las cosas mal y lo que dice otro repitiendo lo mismo porque sí siempre lo he hecho así le ha funcionado pero no hay esa capacidad o ese criterio de decir oye ok ¿por qué no probamos esto otro? ¿por qué no mejoramos aquí? hagamos esto diferente que sí la experiencia que para mí sirve es aquella que hace que el elemento aprenda de los errores mejore se preocupe por hacer algo diferente después y que claro claro que sí ese proceso de la experiencia no me sirve haberme sentado tres horas todos los días en un consultorio por 35 años regresamos a nuestra pirámide entonces teníamos la revisión tradicional de la monografía bueno aquí animales in vitro la serie de casos y el caso clínico esto tiene que ver con el ejemplo que lo vamos a ver más adelante de grupos de pacientes los artículos de investigación que aquí estamos fundamentalmente nosotros la de los casos no cohort de casos de controles y los epidemiológicos transversal y toda la cosa ensayo clínico con todas sus variedades revisión sistemática revisión tradicional son dos cosas completamente distintas y mira la distancia que hay entre una revisión tradicional y una revisión sistemática la revisión sistemática está prácticamente en la punta de la pirámide y la revisión está casi en la base ¿por qué? porque esta revisión tradicional la hace usualmente una persona en la que comienza a leer estos artículos comienza a leer datos libros capítulos todo y te presenta el resumen de lo que ha leído de manera monográfica no hay una no hay un proceso ordenado organizado que si encontramos en una revisión sistemática esta revisión tradicional por ejemplo la encontramos todos los jueves en el New England Journal of Medicine bajo el tema review todas las semanas se presentan un resumen y una revisión de una enfermedad de un proceso y toda la cosa una revisión sistemática involucra muchas veces un año dos años de trabajo involucra dos, tres personas involucra todo un protocolo para buscar estudios para analizar estudios para revisar estudios para comparar estudios para integrar información es un trabajo de uno o dos años de un tipo y al final lo que hace la revisión sistemática es agrupar evidencia sobre un tema en particular y si es que le hace a ese agrupar información de estudio si le hace un análisis estadístico para obtener un promedio del efecto de la respuesta se convierte en un metanálisis un metanálisis comienza como revisión sistemática y la diferencia básicamente es que el metanálisis va a darte utilizando estadística un malo yo quiero saber por ejemplo si la citromicina funciona para crisis asmática digamos que si hay estudios hay ensayos clínicos entonces yo digo ya hay ensayos clínicos que dicen que sí funciona hay ensayos clínicos que dicen que no funciona hay ensayos clínicos que dicen que falta más datos entonces ¿qué hago? ¿uso o no uso? vamos a hacer una revisión sistemática de la evidencia vamos a armar un equipo para comenzar a búsqueda bibliográfica todos los ensayos clínicos con criterios de inclusión y exclusión porque también se hace de esa manera una revisión sistemática seleccionar cuántos años qué tipo de estudios qué tipo de pacientes de qué fuentes es un trabajazo revisión sistemática como te digo de uno o dos años se juntan todos los estudios ok hemos buscado en tantas bases de datos hemos encontrado en los últimos 20 años de evidencia buscando hemos encontrado 50 estudios de acitromicina en ácido hemos seleccionado esto por esta razón y en resumen aparecen tantos estudios así tantos estudios así pa 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 y se recomienda eso esa es la revisión sistemática un análisis cualitativo de la evidencia pero con una serie de pasos bien describidos bien desarrollados si a esa data tú lo que haces es coges los resultados médicos de cada estudio digamos que en el ensayo clínico 1 acitromicina curó el 20% de la crisis climática en el sé clínico 2 el 10% en el sé clínico 3 el 5% en el sé clínico esto lo estoy digamos esto hablando de científico en general pero eso es un ponte en esa lista y tú sumas todo esto haces operaciones estata lo que tú quieras pa 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 y te sale al final un efecto un número final del resumen de todo eso eso es un metanálisis y esa es la evidencia más rica si se quiere con sus limitaciones también porque no hay nada perfecto meta análisis no solamente se hace de seis clínicos porque tú puedes resumir agrupar data de estudios de corte puede ser un metanálisis de cortes puede ser un metanálisis de transversales puede ser un metanálisis de casos y controles puede ser un metanálisis esa disciplina esa rigurosidad que es el metanálisis lo convierte en el diseño y justamente la página Cochrane la biblioteca Cochrane la literaria Cochrane es el paraíso de dar de alguien en cuanto a metanálisis y tú todo lo que encuentras son metanálisis y producciones sistemáticas hechas en todo el mundo tú entras ahí y es el paraíso para ver ensayos clínicos metanálisis cochrane Cochrane incluye solamente metanálisis entonces tú quieres saber qué tratamiento se utiliza para esta cosa tú entras ahí y encuentras metanálisis de las respuestas justamente con máxima evidencia y máxima calidad ¿ok? pues esa es la pirámide y entonces pasamos rápidamente a lo que es clasificación y aquí nuevamente hay distintas formas de clasificar esta me pareció una forma más o menos simple tomando cuatro áreas agrupando digamos lo que se dice en cuatro bloques ¿no? y tratando de entenderlo de esta manera por finalidad del estudio por secuencia temporal por el control de la situación de los factores del estudio y la cronología de los hechos ¿no? entonces si decimos ¿por qué es lo que busca nuestro estudio? se puede dividir en dos analítico y descriptivo ¿no? recordamos que el analítico básicamente es aquel que busca explorar evaluar asociación una asociación entre dos es descriptivo ¿no? el descriptivo simplemente caracterizar un problema en el caso de una secuencia temporal encontramos dos casos transversal y longitudinal transversal lo vamos a ver es un solo corte en un solo momento una medición el longitudinal son varias mediciones en el tiempo a lo largo del tiempo cuando hablamos de control de la asignación del factor de estudio aquí entramos a dos paquetes grandes el experimental y el observacional como veíamos en el experimental el investigador controla esa intervención esa asignación en el observacional no y finalmente la cronología de los hechos prospectivo y prospectivo papayica papayica prospectivo ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿dónde nosotros tenemos que ampliar el concepto para entender claramente lo prospectivo y lo prospectivo tiene que ver con la variable respuesta ¿no? la variable respuesta la solución al problema la muerte la cura el alta la satisfacción en fin cualquiera de las variables que se puede ocurrir en un estudio la ubicamos en el tiempo en relación a el momento en el que estamos haciendo el estudio yo hago el estudio ahorita estoy diseñándolo ahorita y si mi respuesta mi variable de respuesta aún no ha ocurrido y yo lo que quiero ver es ¿cuándo va a ocurrir? voy a observar a los pacientes seguir a los pacientes para ver cuándo ocurre la respuesta en esa dirección ese es eminentemente el diseño prospectivo del tipo prospectivo y por el contrario lo que mi variable respuesta ya ocurrió ya ocurrió yo estoy sentado aquí pero voy a estudiar algo de repente quiero ver asociación entre yuca y cáncer de mama y yo voy a estudiar e incluyo pacientes con cáncer de mama que al momento de hacer el estudio ya tienen el cáncer de mama ya lo tienen yo no voy a esperar a que lo haga mi estudio lo que yo quiero hacer es obtener y seleccionar pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama es decir la respuesta ya ha sucedido antes de que yo haga mi estudio todo lo que ha pasado entre la yuca y el cáncer de mama ya pasó antes de que yo haga el estudio ya pasó ayer voy a mirarlo por supuesto y voy a traerlo claro que sí porque lo voy a revisar lo voy a analizar voy a ir para sesiones pero todo entre la yuca y el cáncer de mama ya pasó ya pasó antes de que yo apareciera en el escenario eso es retrospectivo ya pasó aún no pasa retrospectivo prospectivo básicamente es un puerto de la etnología ok y aquí hay otra forma de clasificar también es un plupogramita que me pareció bastante didáctico lo que comienza con la pregunta es si el investigador asigna la exposición y dependiendo de la respuesta nos separamos en dos bloques grandes el experimental si es que el investigador si asigna la exposición versus el observacional en el que el investigador no asigna nada solamente usted dentro del estudio experimental hay una característica que es importante que es la aleatorización ¿qué significa la aleatorización? significa que yo voy a asignar a el grupo que recibe la intervención y el grupo que no recibe la intervención al azar cuando se introduce el azar para decir oye tú recibes la vacuna tú no recibes la vacuna no porque yo lo decía sino por azar eso es un estudio experimental aleatorizado randomizado y controlado es una partícula que involucra la comparación de los grupos digamos si es que no es aleatorizado queda como estudio experimental no aleatorizado que para los amigos se le denomina el estudio cuasi-experimental pero ya vamos a ver más adelante qué limitación tiene un estudio cuasi-experimental porque lo ideal es que si vamos a hacer un ensayo clínico sea aleatorizado es decir que la decisión de quién recibe la vacuna versus quién no la recibe sea alza la asignación sea alza en el caso de los observacionales simplemente miramos lo que sucede intervenimos no le hacemos nada al paciente ¿hay grupo de comparación o no lo hay? esa es una pregunta también para ir viniendo el diseño el grupo de comparación si no el grupo de comparación estamos hablando del estudio eminentemente desmitido los reportes de casos en el serie de casos simplemente tomo a toda la población o la muestra como un solo bloque no estoy contrastando ni comparando grupos si es que sí vamos a comparar ya entramos al tipo de estudio analítico es decir voy a tratar de encontrar asociaciones porque yo al comparar grupos agarrar digamos hombres versus mujeres agarrar diabéticos versus no diabéticos agarrar técnicos de enfermería versus profesional de enfermería voy a comparar voy a ver qué es lo que pasa con este grupo a diferencia de lo que pasa con el otro grupo y ver por qué es que en uno se comporta algo así por qué es que en otro se comporta algo así ¿no? y dentro de este paquete de estudios analíticos tenemos los cortes los casos y controles y el transversal el transversal ya lo vamos a ver con esto se ha convertido en un híbrido ya es una incomodinia originalmente el transversal se llamaba estudio de prevalencia y era descriptivo en el ente pero ya con los tiempos no que esté mal no que esté bien no que sea positivo no que sea negativo es lo que está pasando ya hace muchísimo tiempo el transversal incluye en muchos casos un componente analítico ¿no? pero en esencia el estudio transversal inicialmente cuando nació era evidentemente descriptivo y es más se le llamaba estudio de prevalencia pero bueno ahora ya se introduce en el estudio analítico para establecer asociaciones ¿y cómo podemos separar un poco estos tres estudios analíticos? ¿no? ¿qué es coorte? ¿qué es caso el control transversal una preliminar porque lo vamos a ver cuando nos dejemos un ratito a cada uno de los diseños tiene que ver con la relación y la temporalidad entre la exposición y el evento exposición y evento exposición y evento cuando nosotros tenemos una variable de exposición y un evento o respuesta o desenlace esa variable de exposición también se llama variable implicativa digamos la yuca y el cáncer de mama para seguir con nuestro examen con nuestro ejemplo ¿ok? la yuca y el cáncer de mama la asociación entre ambas variables la variable de exposición explicativa y la variable de respuesta la podemos abordar de distintas maneras de distintas maneras nosotros podríamos por ejemplo si queremos observar en el tiempo vamos a seguir un grupo de pacientes para ver qué es lo que pasa con esta asociación nosotros podríamos arrancar con un grupo de pacientes que comen yuca sanos pacientes sanos que comen yuca y ver en el tiempo cuántos de los que comen yuca terminan haciendo un cáncer de mama la dirección de la relación y del estudio y de la observación es esta de la variable de exposición al evento este puede ser un estudio y acá me da una asociación pero también puede ser que yo quiera comenzar con un examen de los pacientes que ya tienen cáncer de mama recolecto mis pacientes con cáncer de mama y lo que voy a hacer es revisar sus historias clínicas para ver cuántos consumieron yuca cuando eran adolescentes y establece una asociación pero la dirección cambia del enfoque y yo estoy partiendo en este primer tramo de pacientes sanos sin cáncer de mama que comen yuca y observo cuántos tienes sin cáncer de mama por segunda vía yo estoy partiendo de pacientes con diagnóstico y de cáncer de mama y veo sus historias clínicas o le pregunto para ver quiénes comieron yuca cuando eran jóvenes es otra dirección esta dirección de aquí es el estudio de los cómics esta dirección de aquí es el estudio de los pacientes y también puedo yo estudiar esta relación o explorar esta relación en un mismo momento ya ni acá ni en esta dirección ni en esta dirección puedo querer estudiar cáncer de mama yuca en un momento del tiempo solamente no espero no reviso hacia atrás simplemente en un momento determinado veo te tomo la foto tienes cáncer de mama tienes consumo de yuca no la tienes no la tienes en un solo momento y una sola vez y veo si es que hay relación es como el estudio de satisfacción laboral en las enfermeras ¿no es cierto? veo ahora cómo está la enfermera veo cómo está su satisfacción veo cómo están sus horas en un solo momento y se explora la asociación entre las dos eso es el estudio transversal entonces nuevamente dependiendo de cómo quiera explorar yo la relación de dos variables o más variables por supuesto es que yo tengo uno otro diseño ¿cómo entra el día el prospectivo y el prospectivo o es que se unen o no? no, no es que se unan sino que son otras formas de caracterizar al tipo de diseño claro que sí la direccionalidad de un estudio de cortes es prospectivo la direccionalidad de un estudio de casos y controles es retrospectivo pero para complicar más las cosas hay cortes retrospectivos y ahora lo vamos a ver pero el concepto de prospectivo retrospectivo como vimos aquí en el slide el tipo de estudio porque yo diría mejor mencionarlo de ese manera el corte digamos si te dicen qué diseño estás utilizando tú hablarías un cohorte un caso de control un transversal un ensayo clínico una serie de casos un reporte de casos ¿por qué? porque en general cuando dices casos y controles ya sabes porque el diseño de casos y controles es eminentemente retrospectivo cuando hablas de cohorte sí quizás en cuanto al término de prospectivo retrospectivo sí valga aclarar es un cohorte prospectivo o un cohorte retrospectivo porque existen los dos pero cuando dices cohorte por ejemplo no necesitas tú especificar si es transversal o longitudinal porque el cohorte siempre es longitudinal el cohorte es un seguimiento tú acompañas para ver si aparece el cáncer de mama siempre va a ser longitudinal va a haber un seguimiento al paciente vas a tomarle varias fotos en el tiempo tú quieres ir acompañándolo para ver el momento en el que aparece el cáncer de mama es transversal longitudinal siempre un estudio de prevalencia es transversal es una sola foto entonces los diseños tienen ciertas características y por eso es que aquí tú tienes varios conectores con todo ¿por qué? porque tú puedes tener un estudio que sea analítico experimental longitudinal prospectivo y ese es el ensayo clínico el ensayo clínico busca ver si es que hay asociación entre la droga y la cura el ensayo clínico es experimental porque utilizo una intervención que es la droga el ensayo clínico es longitudinal ¿por qué? porque le damos la droga y vemos que pasa en el tiempo y el ensayo clínico es prospectivo ¿por qué? porque vamos hacia adelante porque la cura todavía no ha pasado es lo que debemos observar entonces estos términos son como que los segundos nombres al apellido paterno para apellido materno del nombre principal que es el tipo de ensayo confunde un poco porque a veces uno dice no, ok un estudio solamente puede ser corte solamente puede ser prospectivo o sea, no son atribuciones digamos atributos perdón atributos de un diseño ¿ok? esto es para orientar un poco y entender porque como te digo un, por ejemplo un casos y controles ¿qué cosa es? un casos y controles que sería esto de acá asociación entre cáncer de mama y yuca pero partiendo de el evento y yendo hacia la variable explicativa un caso y controles analítico ¿por qué? porque voy a buscar una asociación un caso y controles es observacional porque no estoy metiendo ninguna droga estoy observando qué es lo que pasa un caso y controles es transversal o es longitudinal usualmente es transversal ¿por qué? porque esto de acá ya pasó en el pasado y eso va a ser retrospectivo entonces tú te das cuenta que estos son atributos del diseño principal y no es necesario muchas veces poner los cuatro apellidos en las publicaciones de la revista del INS por ejemplo te corrige mucho eso en la parte de metodología cuando uno pone ¿no? estudio transversal eso descriptivo analítico no sé cuánto que blablabla ellos dicen ¿sabes qué? no, pone simplemente transversal y ya entiendo todo lo demás lo importante es saber exactamente qué es lo que quiero hacer cómo voy a medir cómo voy a reconectar los datos qué pacientes son y todo eso caracteriza estas variables por cierto si yo voy a seguir al paciente en el tiempo para ver si le pasa algo eso es prospectivo eso es longitudinal analítico por cierto ¿no? ¡Gracias!